Bueno pues, buenas noches, nos vamos a enfrentar a un pedazo de gallotriz En realidad le llaman monstruo chillón Que vive en esta cueva y no sabemos que va a ocurrir Nos aflojará las tuercas del cárter No lo sabemos, el caso es que aquí no se ve un carajo Como de costumbre y yo sigo sin encontrar la puñetera esencia acuática A ver, por aquí las huellas llevan para abajo Yo voy a chinchorrear un poco por aquí a ver si encontrará algo, nada Me vendría cojonuda la poción de gato Pero no puedo tenerla porque no encuentro la esencia acuática Y paso de gastarme millones de oros, de orens, de florines, de coronas en ningún lado Así que con la antorcha, paso de ir, es que paso de ir, es que no veo un pijo, tío Bueno, es que ya estamos Claro, claro, claro que viene from above Claro que viene from above Viene de arriba y nos van a crujir Nos va a crujir el ato, el gallotriz Ya estamos Me cago en su pico Vale, que lo saque como una bomba, ¿no? Muy valiente eres Pues vamos a tirarle una colmena O un simón Vamos arriba Vamos ahí, valiente Toma ahí Te ha acabado Venga, hago para afuera Ahí, combate en exteriores Mi especialidad Vamos, valiente Ya lo, prueba Y lo voy a tirar abajo con la ballesta Sí señor Ven aquí Hostia, que grande es, ¿no? Esto es tan grande como un grifo, el hijo de puta Vamos a apuntarle bien en la cabeza Toma Bueno, y se va Y dice, esta vez no se escapará Y lo primero que hace es salir pitando Ahí vienes Te voy a enganchar bien Ven aquí, pajarraco infernal Vamos, coño No te vayas A ver, un terreno llanito Un terreno llanito Ahí, ahí, ahí Venga, para abajo Bueno Ahora me acercaré más Y sabréis lo que va a pasar Que va a venir para mí Con muy malas intenciones Vamos a ponernos primero un queen Por estas cosas que hace Y ahora un ar Búho real para adelante A regenerar vigor Golondina por si acaso Y a hostias Vamos ahí Uy, huye, huye Queen Un poquito de queen Y ahora preparado ya con ar Huye, huye Ar Y Ramalazo Toma Vale, me ha dado Me ha dado Así que Marchando una de queen Te da queen Y ahora Marchando una de ar Ay, ¿dónde te ibas a escapar tu pajarraco? Toma Toma Y toma Y toma más Ya, este aguanta el cabrón, eh Ahí, chaval Y cabrón Bueno, voy a aprovechar Que lo he dejado groggy Para ponerme Y que groggy Voy a aprovechar Para ponerme un poquito de queen Y ahora Este va a ser La tónica del combate Queen Ar Y evitar Que nos joda Ya me ha jodido otra vez Así que Marchando queen Vigor Ya se me ha pasado el búho real Me cago en la leche Y voy de toxicidad Reguleras No Ya me ha quitado queen otra vez Yes Es que tengo que aguantar con la golondrina Porque usted da hemorragias Así que aguantando Todo lo que podamos Joder, que cabrón Que viajes mete Ahí va Tengo que chutarme más golondrinas Tío Tengo que chutarme más golondrinas Que se tira Y es que estoy haciendo El esquive Para ahorrar vigor Estoy haciendo El esquive corto Estoy haciendo el esquive corto Y así Tengo que darle Al esquive largo Para Voy a tener que usar Otra golondrina Y meterle Una buena ración De hostias Porque si no Y aún así Tengo que cubrirme Es que tengo que cubrirme Con Ay, que cabrón Lo tiro Lo tiro al suelo Vamos, vamos Vamos Come, hijo puta Come Ya me ha quitado el queen otra vez Vamos, recupérate Vamos, general Ay, cambiando Ay, salta ahí Muy bien Muy bien Ar, ar, ar Bien Hostia Galletón Salta, salta, salta Mierda No tengo golondrinas No tengo golondrinas Vale Tengo queen Que me cubre Tengo ar Me podría comer un pollo Tira, leonard Ahí Ahora Dale Dale Hijo puta Ya me ha quitado queen otra vez Esto es un Esto es un toma y daca Esto es un toma y daca Cargando Ahora otra vez Hijo puta Me ha pegado un ñoskis Sí, ¿no? Pues mira Tú te vas Yo aprovecho A que no me vas a dejar Comerme un pollo A que no me vas a dejar No me dejas comerme un pollo, ¿verdad? Correcto No me dejas comerme un pollo Entonces voy a sustituir Esto por un rayo Y que sea lo que la porra quiera Te voy a tirar Te voy a tirar Hijo puta No sé si tengo el queen puesto Venga, ya lo tengo Me aseguro Mira, me voy a tomar un búho real Y un rayo Y a tomar por culo Que sea lo que Dios quiera Y te vas a cagar Toma Y ahí vas a morir Pero bien Me la tengo que jugar 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 Muere Muere, hijo puta Muere No 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 Me ha podido el ansia Me ha podido el ansia Me ha podido el ansia Esto es así No te puedes venir arriba En este juego Nunca jamás Nunca jamás Una lección de humildad Una lección de humildad aprendida Nunca Nunca Por muy seguro que estés De que te la juegas De que puedes En el último segundo Te mata el gallo tri Espero que hayáis aprendido Una valiosa lección como yo Hoy Amigos Hasta la próxima Más